Cinco migrantes magrebíes han sido rescatados esta madrugada cuando intentaban alcanzar las costas españolas en dos embarcaciones hinchables de juguete. Los cinco son mayores de edad y han sido trasladados al puerto de Algeciras en buen estado de salud. Pasada la medianoche, Salvamento Marítimo localizaba la primera lancha con tres personas a bordo a ocho millas al suroeste de Camarinal en Tarifa. La segunda patera con dos migrantes fue avistada a once millas también de Camarinal. La Salvamar Arturus rescataba a los cinco ocupantes de las embarcaciones. Por otra parte, cuatro tripulantes de un velero han tenido que ser rescatados también esta madrugada tras recibir el impacto de un grupo de orcas cuando se dirigían a Gibraltar. También en este caso todos se encuentran bien y el velero ha podido ser también remolcado a las instalaciones portuarias de Barbate.